Y continuamos en el secreto del guaquero de Millenium Radio, esta noche analizando fotografías y croquis. Bueno, por acá tenemos un croquis, ¿cierto Dani? Sí señor. Dice, muy buenas noches Don David, saludos cordiales para usted, señora Lina y a Daniela. Que Dios los bendiga siempre. Amén. Escribo desde Mérida, Venezuela, sector El Valle, área El Pajonal. Mi nombre es Manaure Díaz, esta es una casita muy antigua, de las primeras en este sector. Muchas personas comentan que en esta casita existe algo guardado. Me gustaría escuchar sus sabias opiniones, saludos y bendiciones para todos. Hola. Sí, escuchamos. Don David, no, no, me podría enviar esa fotografía, por favor. Claro, claro, con mucho gusto Lina, no se preocupe, tranquila, ya mismo se la vamos a reenviar. Bueno, recuerda que estamos escuchando el secreto del guaquero a través de Millenium Radio, analizando fotografías y croquis que ustedes nos envían. Bueno, esta noche estamos con Lina, Alejandra Camargo, de la ciudad de Bogotá, persona que es medio nividente y obviamente pues está acompañándonos en Millenium Radio, en el secreto del guaquero, analizando precisamente las fotografías que ustedes nos envían. Bueno, vamos a mirar porque la foto está como rebelde, suele pasar, suele pasar en el mundo espiritual, cosas raras, sí, eso a veces se complica un poquito. Bueno, ahí le está llegando Lina, creo yo, vamos a mirar, tranquila, bien, puede analísela primero y puede hablarnos cuando guste. Bueno, a ver, aquí donde me muestra es en medio del árbol de eucalipto y de pino, donde me está mostrando algo, es un territorio también indígena, es un territorio bastante, bastante habitado por los indígenas, pero también me está manifestando un hombre blanco que ahí dejaron algo enterrado. Sí, 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 eso es lo que está mostrando, pero juntos se pelean como el territorio, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, lo que decía Don David anteriormente, de cómo se va a manejar la situación, porque juntos pelean el uno por lo que hay indígena y el otro por el entierro, entonces hay que pues mirar a ver cómo se llega ahí, cómo al acuerdo o dejarlos pues que entre ellos mismos decida. Muy bien, excelente. Eso me trae recuerdos Lina, en alguna ocasión, por ahí unos 5 o 6 años tal vez, recibo una llamada de alguien, desde Venezuela incluso, y me dice, vea, yo tengo una finca, cómo le parece que en mi finca yo me saqué, me decía la persona, que se había sacado 7 entierros y que habían otros 2, pero que los espíritus ya le habían dicho, no, usted ya no puede tener más, eso tiene que regalarlo, o tiene que mirar a ver cómo hace, pero ya usted no puede tener más tesoros. Entonces el señor me llamó, muy querido el señor, muy formal, y me cuenta la historia y me dice, donde viene, entonces si quiere venga usted y saque esos 2 entierros para usted. Yo le dije a él, muy querido, muchas gracias, de verdad que sí, muchas gracias, pero no, no, la verdad no me interesa, pues por muchas razones, yo pienso que la vida me ha regalado tantas cosas, y yo he hecho, ya lo voy a revelar, ahora sí, he hecho un compromiso de que mi compromiso es más de adquirir sabiduría que riqueza, y para mí es más interesante eso, para mí el mayor tesoro es saber, conocer, aprender, y máxime cuando es el mundo espiritual. El mundo material no es bueno, bueno, ojo con lo que voy a decir, no es bueno cuando es para que me vuelva una persona ostentosa, visajosa, entre otros, ¿correcto? Como pobre no me falta nada, vivo feliz, todo lo tengo, vivo en abundancia, gracias a Dios salud tengo, ¿correcto? Entonces, eso es, no, pero el conocimiento para mí es lo primordial, entonces por eso nunca más volví a buscar tesoros, porque mi compromiso fue otro. Entonces, cuando voy a un lugar y hay un espíritu, en fin, que pronto me reclama o me pregunta, porque le preguntan a uno, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Usted de qué vino? Y de hecho le preguntan a usted, ¿usted también vino a robarme lo que es mío? Muchas veces lo dicen a uno, o entonces uno le dice, no, yo no he venido, he venido a ayudarte, si no, tampoco te voy a molestar y si debo retirarme, lo hago inmediatamente con todo el respeto del mundo, exactamente. Entonces, muchas veces cuando ya le dicen eso a uno, ya uno dice, no, si quieres regalarme algo, regálame conocimiento y sabiduría y se acabó el asunto, punto. Y feliz de la vida a todos. Ah, grandioso eso, eso me encanta. Bueno, cuéntenos, Dani, ¿qué más tenemos? Tenemos por acá otra fotografía, dice, Buenas noches, señor Delpi, soy Henry Andrés Gómez, llevo poco escuchando el programa y me ha gustado mucho, quería pedirle el favor, si tienen un espaciecito, miren esta foto, y me dicen si puede ver una mina de oro, aquí hay muchos cuarzos, esto se llama Vereda del Dinde, Río Frío, Valle del Cauca. Valle del Cauca, bueno, al parecer sí es una mina, por lo que logró percibir, pero también es una mina que está muy custodiada. Bueno, de todas maneras, hay Lina, por favor, le mandan la fotito, para que Lina tenga la posibilidad de observarla. Recuerden que la semana anterior les hablaba que el oro tenía mucho poder, les decía que el oro es un ser, también que cuida, que vigila, que quita, que pone, que da, bueno, en fin, bueno, Lina, pronto, lo que nos pueda contar. Efectivamente, sí es una mina, pero tiene muchos, muchos custodios, entre ellos, elementales. De hecho, en la fotografía se alcanzan a evidenciar las imágenes de algunos de ellos. Recordemos que, de alguna manera, los custodios son otro campo que hay que saberlo manejar o saberlo tratar, porque ellos son sumamente celosos. Pero yo, más que la mina, veo ciertas, como dijera yo, como piedras, por decirlo así, en oro, pero es más de elementales. No lo siento como fuera una mina para estar excavando todo el tiempo. Bueno, recuerden que yo recuerdo un muchacho, un hombre muy querido, en Anapoima, Cundinamarca. Yo recuerdo que este joven, una vez fue a un lugar de un amigo, a una finca, y dice él que en esa finca había una mina. Perdón, había una mina. Entonces, él me decía, ¿dónde hay? Y entonces, si en esta finca hay una mina, ¿yo puedo abrir un huequito y sacar los tringotes de oro? No, 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 ¿cómo así? No, no, no. Una mina es algo que requiere de un proceso. Generalmente, yo no sé por qué hay personas que, de hecho, incluso, por ejemplo, digamos alguien que nos escribía la otra vez, decía que nos había comprado las varillas, y decían que las varillas estaban malas porque le marcaban una piedra. Pero, ¿de dónde sale el oro? Si el oro sale es de piedras, ¿correcto? Y si las piedras tienen, así sean, chispitas de oro, pues ese es oro. Y, por ende, pues las varillas le van a marcar una piedra. De hecho, ¿qué es el oro? Sacan una tonelada, dos toneladas, tres toneladas de piedra. Lo que hacen es molerla. Después de que hacen el proceso de molienda, ya va a un proceso de, ya no se habla de cianuro, ya se habla de otros elementos que son más amables con el medio ambiente, precisamente para ya comenzar a extraer lo que nosotros llamamos el material o el oro como tal, ¿cierto? Pero es un proceso muy fuerte. Eso no es un proceso de que coge una piedrita y ya no hay no que la muele y ya salieron tres lingotes de oro de ahí. No, claro que no. Exactamente. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ello porque de igual manera, pues, ese es un asunto. Ahora, esa mina, pues, hombre, puede que en unos años puede estar mucho mejor y habría que esperar de pronto que va a empezar a mostrar. O mínimamente puede conseguirse usted también un geólogo para que la persona le diga a ver si hay vetas mejores, a más profundidad o en fin. Y bueno, pero ya ahí sí requiere ya de alguien que conozca mucho más del asunto. Bueno, ¿qué puede dar y qué más tenemos? Vamos por acá con la siguiente fotografía. Dice, hola, soy fiel seguidor del secreto del huaquero, me encanta el programa. Me ha ayudado a aclarar muchas cosas que no sabía de la huaquería. Mi nombre es Julián y quisiera que me ayudaran con esta foto a ver qué pueden ver. Es una finca en San Carlos, Antioquia, Vereda, Puerto Rico. San Carlos, Antioquia. Un saludo para las personas de este bello y hermoso municipio de Antioquia. A ver, aquí efectivamente se sienten varias cosas, pero son muchas energías más espirituales que en tierros o huacas. Se siente mucha, mucha energía espiritual. En este sector hay alguien de esta casa que ya, que las llama con mucha facilidad, es muy, puede ser un medio, yo creería que incluso es la persona que nos envía la foto porque él es, siente muchas cosas, es, es muy perceptivo. Entonces yo creería que él está esjalando las energías que hay allí porque se sienten con muchísima, muchísima facilidad. Sí pueden haber algunas cosas, pero realmente no lo siento tan, tan profundo como en otras ocasiones. No siento, pues, la energía tan, tan atrayente. Muy bien. Bueno. Continuamos con la siguiente. Dice, hola, don David, señora Lina, quiero saber qué tipo de entidad vive aquí, Hacienda Palquipampa, en Camargo, Olivia. Saludos a las personas de Bolivia, un saludo para todos ellos. Esta, esta, este terreno me llama mucho la atención. Hay varios indígenas y se ríen mucho, pero muy agradados. Independientemente de todo, se sienten muy agradados. Piden, piden, piden bebida, piden olor a tabaco, también piden que les limpien la zona. Y se está manifestando una señora, es una energía femenina, y ella dice que dejó algo allí también. Y se ríe mucho porque pelea con los indígenas. Habla mucho, muy rápido, pero pelea con ellos. Pero si ahí, ahí al parecer, si tienen una, un algo muy, muy bien guardadito. Bueno. El terreno es sumamente duro, duro, duro. Bueno, de igual manera, recomendaciones, hagan un buen proceso de pronto de ofrenda, que les podría servir como mucho, a que se orienten. Recuerde que el ofrendar es empatizar, empatizar con las entidades, que podamos comunicarnos en cierto modo, saber qué puedo hacer por ellos, que no se sientan violentados, que no se sientan que hemos ido a profanar ni a robar lo que les pertenece. Recuerde que por eso están ellos ahí todavía, porque ellos asumen que aún están vivos, y por ende, claro, están cuidando lo suyo. Yo recuerdo, hace tiempos también con alguien, llegaba el Espíritu y decía que, que sí, que era que él tenía un tesoro ahí muy grande. Entonces yo le decía, ¿y de qué te sirve ese tesoro tan grande si no puedes comprar nada con ello? No puedes hacer absolutamente nada. O muéstrame, yo quiero ver la finca o la casa que va a comprar. Y era la manera de hacerlo entrar en razón de que realmente a este plano no pertenecía. Y que por ende, claro, iba a terminar por decir, usted tiene razón, es verdad, yo no puedo hacer absolutamente nada con esto. Yo realmente, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ahí es donde se les ayuda en cierto modo a trascender cuando quieren hacerlo. Obviamente no se pueden ni obligar, ni doblegar, ni castigar. Y por eso hay que ser muy cuidadosos si se consiguen brujos, con mucho respeto, personas que manejan magia negra, porque lo que hacen es torturarlos, mandarles demonios, mandarles espíritus para desterrarlos de ese lugar. Y obviamente eso sería un mal procedimiento en cierto modo. Entonces hay que ser muy cuidadosos de las ayudas que se buscan porque hay un tema espiritual. Bueno, acá en Antioquia, no sé si el señor murió o qué, había un señor que llegaba al punto y sacaba las guacas. Sacaba las guacas. Pero ¿sabe cuál era el asunto? Que el señor tenía un pacto con el demonio, pero la gente no sabía. Entonces, ¿qué pasaba? Él llegaba, claro, él sí sacaba el tesoro, obviamente, pero entregaba el alma a las personas de la finca y las personas no sabían. Entonces, imagínese usted, ¿para qué tener riqueza? Yo siempre he dicho, nos hemos llenado de ambición. Tanta plata, tener tesoros, tener una cantidad de cosas. A veces, ¿con qué fin? ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el objetivo realmente de tener o poseer tanto? Para acabar de ajustar, ni siquiera puedo pensar en que le voy a ayudar a alguien porque el hecho de que yo piense en eso también puedo ser castigado y por ser castigado no me van a dar absolutamente nada. Entonces, ojo, la mente debe estar muy en blanco. No prometer lo que no voy a cumplir porque eso es muy delicado. Eso lo sale pagando usted drásticamente con unos buenos karmas, con unas buenas situaciones allí. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con ese aspecto. Bueno, Lina, cuéntenos, ¿dónde la ubican a usted? ¿Dónde la encuentran? Cuéntenos de sus servicios. ¿En qué nos puede servir Lina Camargo? Si yo llamo a Lina Camargo, cuéntenme, a ver, Lina, usted, ¿cómo puede orientarme? A ver, como su merced ya varias veces lo ha dicho, yo soy claridente y medio. Con la media unida, pues obviamente se puede establecer o podemos transmitir el mensaje de lo que quieren las entidades en diferentes territorios. También se hace la lectura de los planos, también hacemos consultas más personalizadas en cuanto a qué me pasa, qué tengo, etcétera. Esto se llama evidencia. Esos son los servicios que ofrece Lina Camargo. Me pueden ubicar en el número telefónico 300 470 57 27 y fuera del país con el indicativo 57 más el número. ¿Cuál es el número otra vez? 300 470 57 27. Eso sí les pido que me tengan paciencia, porque hay oportunidades que no les puedo contestar y la gente en su momento se siente pues como ofendida y me empiezan a poner como signos de interrogación y cosas que pues en el momento no puedo hacer o otras personas que están están en consulta o pagan la consulta y pues si se sobreentiende que se les está ayudando, ellos pagan por un servicio, pero no los puedo estar atendiendo cada cinco minutos. Así es. Porque pues hay otras personas que también ya han estado pagando, están ahí pendientes, se les asigna una hora y esas horas pues obviamente hay que respetarlas. Muy bien. También hay que tener en cuenta que Lina no solo las va a asesorar en el tema de teguaquería ni entierros ni nada de eso, sino también en temas personales. Lina es muy buena para el tema de sanación, ¿cierto Lina? Exactamente, sí, afortunadamente la mediación me ha dado también este bonito recurso y con la sanación podemos ayudar a muchas personas, esto también se hace por medio del Arcángel Rafael y en su momento si se llegara a necesitar a hoy mucha gente que cree en el doctor José Gregorio Hernández, he tenido experiencias muy bonitas con él y con él también me gusta a veces hacer sanación dependiendo pues de las creencias de la persona porque eso también es de respetar, ¿no? Así. Pero hay que tener en cuenta también que hay mucha gente que dice que es gregoriana y hacen cosas malas, entonces pilas con eso. Muy bien, perfecto, muy bien Lina. Bueno Lina, sigamos llegando entonces al fin de esta noche del secreto del huaquero a través de Millenium Radio, a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Lina, antes de irnos, el teléfono otra vez. 300-470-5727, 300-470-5727 y para otros países el 57 más el número. Muy bien, excelente. Bueno, entonces para la otra semana nos van a enviar, puede ser fotografías o croquis, les vamos a pedir el favor de que sean otros croquis, que sean otras fotos, no nos manden lo mismo, porque vamos a ver lo mismo. No, no nos manden lo mismo. Y la otra situación es, recuerden, fotografías o croquis. Muy importante, este croquis es de Venezuela, en la ciudad de Solia, tatatatatatata, bueno, listo. Lo mismo si es de un municipio de Antioquia, de Cundinamarca, de Tolima, del Huila, en fin, también que nos expliquen allí también de dónde es, para poder entonces en el momento que se hable del mismo, poderle aclarar y de igual manera que le quede a usted clara como la situación. Voy a hacer, vamos a, nos lo van a enviar, nos pueden enviar fotografías a partir de, ¿qué dice ahí? El libro nos dice que va a ser mediunidad con preguntas específicas. Mediunidad con preguntas específicas. ¿Qué es eso? Hay un espíritu en una finca. ¿Listo? Una pregunta específica. ¿Le puedo ayudar? Eso es una pregunta específica. ¿Necesita, yo soy la persona apta para ayudarle? Eso es una pregunta específica. ¿Listo? Entonces pueden hacerlo también, para que lo tengan en cuenta, repetimos. Pregunta específica, no son 20 preguntas. Pregunta específica. ¿Listo? Para que quede claro. Entonces, fotografías y croquis nos van a enviar, les voy a dar martes y miércoles. Para que me manden esta información, pues, martes y miércoles, miércoles hasta antes del programa de la noche y cierre. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues, listo. Bueno, Lina, a usted medio le pague. Muchas gracias. A su bella y hermosa familia en Bogotá, muchos saludos a todos ellos. Ahí le dejo su público querido para que se despida, Lina, bien pueda. A todos, muy, muy buena noche. Como les digo, un fuerte abrazo de luz. Mil gracias por acompañarnos cada ocho días en el programa. Mil gracias por estar conectados todo el tiempo. A Danielita, a Don David, igualmente, que mi Dios me los bendiga. Y aquí estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Y como dicen los abuelos ancestros, buen, buen camino para todos. Mil gracias por sus buenos deseos. A todos desearles un buen fin de semana, cuidarse mucho. Este es un fin de semana que tiene, que trae puentecito. Bueno, a tratar de disfrutar el puentecito sanamente, juiciosos, sin descacharnos por ahí. Mucha oración, recuerden, mucha oración. A bendecir todos los días, por todo lo que tenemos, por nuestra familia, por nuestros hogares, por el techo, por las cobijitas que nos arropan todas las noches. Entonces, máxime, cuando hay tantos que realmente no tienen, sino dos cuantos cartoncitos o unos periódicos para cubrirse en del frío. Entonces, tenemos que ser muy agradecidos, bendecir todos los días el arrocito que con tanto amor nos comemos. Bueno, en fin. Bueno, mis queridos amigos, así llega pues entonces, una vez más al final, el secreto del guaquero. Dios me los bendiga, nos vemos la próxima semana. Recuerde que el lunes no vamos a tener cosmos, porque es festivo. Pero el martes, dios mediante, vamos a estar con Antónimo, Ricardo Antónimo, hablando sobre salud emocional. Dime qué te duele y te diré qué emoción tienes que sanar. Muy importante, salud emocional con Ricardo, para que lo tengamos en cuenta y puedan participar con nosotros el próximo martes a partir de las 8 y 30 de la noche, acá en Millenium Radio. Bueno, Dios los bendiga a todos. Una feliz noche. Un abrazo para todos.